Puede ser el problema en el agua, como usted lo ve, tenemos agua solamente dos días a la semana, que es una hora por día. Qué bueno tuviéramos todo el día, si no tenemos dos horas, o sea, dos días a la semana, una hora por cada sector. Parece como si lo tuvieran todo y a la vez nada. Y es que en Garrapón cuentan con infraestructura para poder obtener un servicio de agua continuo, pero solo lo pueden hacer por dos horas a la semana. El sistema de agua, mire, ese es otro punto a tratar, que aquí en Garrapón el agua, por cuál es el motivo, que tenemos dos horas a la semana, por el gasto que tenemos, que son más o menos algo de 600 soles mensual, porque teníamos un motor gasolinero y más un operario que pagamos llega a 600 soles mensual, y solamente somos 65 usuarios y pagamos 10 soles mensual, entonces solamente quedaría 50 soles de diferencia. Esos 50 soles a veces se rompe una llave, cualquier cosa no alcanza. Es por eso que no podemos tener agua todos los días. Anteriormente la bomba funcionaba con combustible, ahora funciona con electricidad, pero un pequeño detalle hace que el desempeño no sea el esperado. Entonces, antes que se inicie las clases, yo me fui con el director al municipio a hablar con el señor alcalde, que por favor nos apoye con una electrobomba, en la cual sí nos ofreció, y quedó a venir, no llegó, nos volvimos a regresar, nuevamente nos atendió, y ahí es lo que me dijo, que tenía su comité de apoyo aquí en Garrapón, que ya había coordinado con ellos, en lo cual sí veo que, he visto que han puesto la, es un motor eléctrico. No sé qué marca será, desconozco de eso, porque a mí no me han invitado a participar en esas cosas. Entonces, pero el problema es que seguimos igual, tenemos agua dos horas a, o sea, dos días a la semana, una hora por día. Seguimos igual, es por eso que la escuela no tiene agua ahorita, yo en mi casa no tengo agua. Para el alcalde vecinal, Cristóbal Leiva, aparte de originar incomodidad entre los vecinos que pagan 10 soles al mes, también origina algunos riesgos para la salud. Yo, al menos cuando yo tuve una conversación con ellos, yo les dije que pusieran un automático en el reservorio para que la bomba trabaje todo el día, pero ¿qué pasa? Que no lo han puesto. Entonces, para tener agua todos los días, nosotros tenemos que pagar un operario. Y ese operario, póngale por barato que le paguemos 30 soles, en 30 días son 900 soles. Nos va a salir más caro que cuando hemos tenido el motor gasolinero. Es por eso que no, al menos no se puede tener agua todos los días. ¿Quién ahora está a cargo del recibo de la energía eléctrica que se produce a partir del uso de la bomba? Mire, ese recibo, a lo que ha llegado a mis oídos, porque nunca me ha llegado un recibo a mí desde el momento de que yo tengo el cargo de alcalde vecinal. Ese recibo le estaba llegando al municipio. Antes de que tengamos la bomba eléctrica, ahorita no sé, ya llegará para la JAPS o llegará al municipio. Desconozco de eso porque a mí no me han tomado en cuenta en eso. Yo desconozco de eso. Los moradores de Garrapón esperan que este problema pueda ser solucionado desde la municipalidad y así no depender del factor humano para hacer funcionar a la bomba de agua. Gracias por ver el video.